¡Suscríbete al canal! Que el anterior, el de no coger nada Porque ese podías hacerlo con calma Este no puedes hacerlo con calma, ese tienes que ir rápido Y al ir rápido la cagas todo el puto rato Y es un asco Tesoros, por favor Sad Onion, por supuesto Creo que no funciona, ¿eh? El Technology Creo Estoy muy cabreado, chicos Por lo menos estoy muy callado, pero intento ir Focus Y te lo juro, estoy Pero que he hecho chispas, ¿eh? Esto es una mierda Al menos dame un trinquete bueno ¿Eso es el Locus Explosivo? No Magic Moose Run Cola de Guppy Bad Tree, me cago en tu puta madre Tears Down, me cago en también tu putísima madre Perdón Vamos allá Ha sido un buen piso, ¿eh? Trece de daño Está muy... Porque muy bien ¡Cago en Dios! Cada vez que me pegan me va a enfadar mucho No tuve que haber gastado esta llave aquí Llaves, por favor Es que... Necesito llaves, tío Mala suerte Mala suerte Vola 8, ¿qué me das? De Debo, que está bien Mala suerte el tesoro Voy muy fuerte No me hace falta más daño ¿Me hace falta vida? Sí Pero da igual Ah, perfecto Gracias ¿Pueden dejar de salir cosas explosivas, por favor? Cosas que explotan y me cabrean Lockup, lockdown Perfecto Full health, no me interesa para nada Vale, la reliquia es maravillosa Gracias Ya no necesito nada Ya no me hace falta nada Tengo todo el daño y toda la vida que necesito Ya está Hola Me hace falta un mapa Eh, quiero esa llave Por si acaso No me hace falta Claro que así Hola, ¿qué es supur horror través del primero? Ya está Mira como hay Esos Eso no me hace falta Esos collmas Todo Pero El delirio, en serio Hijo de puta Estoy muy, de verdad chicos Estoy muy tenso, estoy muy tenso Necesito un masajito Un té, una valeriana Una mamá Algo, eh Porque estoy la hostia de cabreado Ese es el láser Por aquí no era, maravilloso No sé si es worth invertir tiempo En esas cosas, ¿sabes? Supongo que sí, puede salir mismo el rock Gracias Epifora, ¿eso qué coño era? Ah, lo disparar en una misma dirección No sé qué, ¿no? Una mierda, vamos Buenas heridas A ver Jesus twice Más daño todavía Tengo un montón de daño, eh Vámonos Debs 2 Debs 2, eh Ay, Dios Dame paciencia Porque si me da fuerza Le arranco la cabeza a alguien Ahora mismo Que estrés de vídeo, ¿no? Tiene que ser esto ¿Nos pega una embolia Viendo este vídeo a vosotros? Con tantos hits Que me como Y las prisas El agobio Buah, chaval Si yo jugarlo Me estoy desquiciando Me estoy arrancando la piel A mordiscos Verlo tiene que ser horrible También Buenas heridas Respira, no pasa nada Como sea por aquí Me arranco la cabeza Vale, estupendo No me dio tiempo Dos yards Vámonos 21 de daño ¿Cuánto llevamos? Siete minutos y medio No sé yo si está bien En tiempo, eh Joder ¡Coño! ¡No le vi! ¡Qué tilteada, tío! ¡Hostia! Y me tocan estos huevones Esta mañana me comentaba Un chico por Discord De que a él le parecía Dark rune y chest Pisos desbalanceados Y yo creo que no, eh Yo creo que dark rune y chest Están perfectamente Yo creo que los pisos más desbalanceados Del juego son Es útero Útero 1 y útero 2 O sea, vienes de De los primeros pisos En los que estás Tampoco estás tan fuerte No estás muy No estás muy allá En cuanto a daño y tal Y te meten en útero Que los enemigos están Súper desbalanceados Y hay habitaciones Súper injustas Con rayos láser Y demás Yo creo que es útero El verdadero nivel Desbalanceado del juego Además en este Puto nivel Que voy a contrarreloj En esta run Por favor Te quieres abrir, tío Que no estoy Pa' gilipolleces Me cago en Dios Estos enemigos Son horrorosos Estos enemigos Son un cáncer Estos Aquí no es No hay minutos Llevo Joder, tío Un momento No consigo generar La vida suficiente Tiene que ser Para arriba No vale Para nada Esto Y me sale Esta mierda De vos Asqueroso Que mala suerte Tío Vale La cabeza de caramba Me gusta Estoy muy tilteado Gente Es que he reiniciado Este video 15 veces 10 minutos Llevo ya A ver Podría tomármelo Un poquito más Con calma Creo que llego a tiempo Solo me queda Sheol Bueno Esto Utero 2 Sheol Y Darun Ya está Debería Debería respirar Un poco Tío Pero creo Voy a tomármelo Más con calma En Darun Hasta que no llega Darun Voy a ir fast Por favor Que esté el boss aquí Ok No 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 No, no, no. Me he comido un hit. No me da igual. Vale, a ver, Sheol. ¿Cuánto voy? Llevo como 12 minutos, ¿no? 12.33. ¡A ver! La garrapata, gracias. La garrapata mola, le quito un 25% de vida al boss. ¡Venga, coño! ¡Venga, coño! Me he encontrado rápido a Satán. Eso es buenísimo. ¡No! ¡Venga, coño! Tiene que haber tirado el rayo este aquí. Vale. Tiene que haber tirado el rayo de Krampus aquí. Vale, a ver, tengo cuatro corazones para llegar hasta The Lamb. Gente, si no lo consigo, yo ya te juro que me corto los huevos. Tears up. Bad trip. Espérate, déjame soltarlo. Tears up. Otra bad trip. Horas de energía. ¡Coño! ¡La bomba esa! ¡No la vi! Creo que voy a morir, ¿eh? Dos corazones. Estoy muy jodido, creo, ¿eh? Me cago en Dios. Nada, estoy muerto, chicos. Me cago en Dios. 15 minutos. Voy a guardar la batería que tengo antes para el boss. Matarle, coño. ¿Vale? ¡Eh! Quieto, quieto, quieto Vida, corazón y salgo, tío, por favor Voy a llevármela, me asuda la polla Vale, con calma, eh Butterbean, tócate la polla Este boss lo borro rápido Este boss lo borro rápido, eh No quiero ni verlo Gracias Un corazón, gracias Lo veo posible, eh Lo veo posible, lo veo posible Tengo muchos hits Y tengo tiempo todavía Tengo una batería aquí Ay, podría haber duplicado Vale, pues creo que nos lo pasamos, ¿no? ¿Cuánto me queda? Dos minutos Dios, que poco le quito Vale No Gente, no os hacéis una idea De lo que he sufrido ¿Vale? No por la run Sino por todas las veces Que he reiniciado la puñetera run Buscando un buen comienzo Intentando grabarlo Dios, está muy tilteado, tío Está muy tilteado ¿Qué desafíos asquerosos nos quedan? Ya está, ¿no? Ya no hay más desafíos asquerosos Nos quedan Las pastillas de Gulp Que creo que ya Las desbloqué En lo de la Victory Lab Desbloqué Gulp Hay que consumir 5 En una misma run Creo que hay que hacerlo De volvernos grandes 5 veces también en la misma run Lo de las 30 dailies Lo de las 10 camas Que no lo he hecho todavía Creo No, no lo he hecho todavía Y no sé qué más, tío No sé qué más nos queda ¿Vosotros lo sabéis? ¿Qué más nos queda? Si lo sabéis Ponedme en los comentarios Y de verdad Perdonad lo tilteado que he estado Pero ha sido horrible, tío Ha sido horrible Ahora siempre Espero que os haya gustado Chicos Y lo siento Y gracias Lo siento y gracias Nos vemos Chao ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.